Sí, conmigo vais, campos de Soria. Tardes tranquilas, montes de violeta, alamedas del río, verde sueño del suelo gris y de la parda tierra. Agria, melancolía, de la ciudad decrépita. Me habéis llegado al alma. ¿O acaso estabais en el fondo de ella? Gentes del alto llano numantino, que a Dios guardáis como cristianas viejas, que el sol de España os llene de alegría, de luz y de riqueza.